Ahí está Kenley Alessandri, figuren bien, miren la fotografía que tiene este video, no solamente la calidad de imagen que tiene, la tecnología, el artista aporta también la figura del artista, un artista bañadito. En febrero estará de gira hacia los Estados Unidos con Marco Casillas, el empresario que lo representa a nivel internacional, y Charlie estaría de gira allá para allá, para irle haciendo la plataforma. Allá estaremos, allá estaremos con Kenley, de verdad que sí. Este tema, gracias por tanto amor, se ha convertido en todo un himno en las emisoras del Cibao. Charlie, quiero recomendarle que el Super J, señores, el Super Chace, este artista, señores, que está en Chicago, está rompiendo en Chicago allá, señores, y ya la gente lo está reclamando a la República Dominicana, a ver si Corbatín lo tiene ahí en pantalla para que la gente pueda, ahí está en pantalla, el Super Chace, la gente lo está pidiendo aquí en la República Dominicana para de gira allá a este artista urbano que está súper pegado allá en Chicago, también en todo Estados Unidos, y aquí en la República Dominicana, ya prontamente de gira hacia acá, al 773-931-25partes7, eso es el Super Chace para contrataciones, y también Camilo Manao, que siempre está a la vanguardia con este artista de la bachata, Camilo, un artista bien elegante, junto con Kenley Lesante, son los que están matando a las emisoras aquí del país, eso es Camilo, señores, ahí está en pantalla, un video bien hecho, al igual que el tuyo también, los dos mejores videos que están en la bachata ahora mismo, ahí está Camilo, de la mano de Manao, producción, de verdad que sí, este artista ya prontamente irá de gira hacia los Estados Unidos, súper esperado allá en New York y todos los Estados Unidos, eso es Camilo, se puede decir que el nuevo rey de la bachata, junto con Kenley Lesante, los jóvenes que están representando la bachata, eso es Camilo, para contratación 809-878-888, par de ocho, con el rey Manao. Señores, el musicólogo, atención, el musicólogo se va de gira allá, se va de gira hacia los Estados Unidos, el musicólogo, todo el mundo está esperando este artista urbano más pegado allá, nadie está pegado con el musicólogo, señores, Vladimir está muerto de la risa con la proyección internacional de este artista, Vladimir se me perdió los contactos aquí, lo pusimos, no sé dónde lo metí ahora, sí, esto es un musicólogo, señores, que estará de gira, ¿de qué fecha ya estaremos por allá? Desde este jueves. Desde este jueves. Ajá. Mira, usted puede comunicarse en el 347, ¿no lo tiene ahí? 347. ¿Quién me quedármelo? 347-291-2626. La contratación es con el ¿quién allá? Mirciade... Holguín. Holguín. Volanta, atención, Volanta presenta a Joel, atención, Corbatín. Volanta presenta, Volanta Music presenta a Joel, este artista, señores, está de verdad que sí, número uno, señores, este es un género urbano que está bateando ahora mismo, todo el mundo está proyectándose fuertemente, a ver si este muchacho me lo consigue por ahí, señores, de verdad que Corbatín, consígueme a Joel ahí de Volanta Music, a ver si aparece por ahí, ah, míralo ahí. Mira este video, Charlie, un video internacional hecho con calidad, señores, para proyectar la música urbana que le está exigiendo a todos los artistas, por eso también Vladimir está invirtiendo musicólogos, señores, unos cuartos grandes, porque el género está matando y hay que invertir en la música, ahí está Joel, ahí está Joel, señores, Joel Jairo, este artista internacional que está sonando fuertemente en la República Dominicana, Israel, Israel, el capo del mambo, señores, el que está representando, mientras Omega está preso allí, este artista, este artista se está echando encima el género urbano de merengue de calle, ahí está, míralo ahí, ahí está Israel, de verdad que sí, súper pegado con el tema, a la mujer le gusta beber, de la mano de un empresario próspero, no, y serio, de Vladimir Muñoz, de verdad que sí, para contrataciones, ahí está, el 809-264-4970, el artista del momento, a la mujer le gusta beber, está matando la liga aquí, como le llaman en República Dominicana, ahí está Israel, el capo del mambo, Charlie, vamos a entrar en materia, ¿qué usted tiene en el día de hoy? Bueno, tengo muchas cosas, Charlie, déjame decirte, mira, yo quiero hablar, hemos defendido bastante, antes de las velas, hemos defendido a Jenny Berenice, Charlie, ¿te trajo una vela hoy? Charlie, hemos defendido siempre, ¿la fiscal? ¿La fiscal? Sí, procuradora fiscal de aquí, del Distrito Nacional. La mayor responsable esa. Charlie, déjame decirte que yo la he defendido en todos los comentarios que he hecho, siempre aquí, en todos los programas, pero Jenny Berenice hoy, la macó hoy. ¿Qué pasó? O sea, esta semana la macó, la macá, bien macá, como dice el dominicano. ¿Qué hizo? Señores, una mujer tan inteligente, como Jenny Berenice, una procuradora fiscal. Ah, ya yo sé por dónde usted va. ¿Cómo es Jenny? Que si le chequean el celular, que se yo, que esto yo lo... Jenny, es una novatada tuya, mi hija, tú debiste trabajar en el programa del Chavo del Ocho, de toda esa novatada que hace el Chavo del Ocho, de verdad que... ¿Cómo que tú viene a decir que le van a cantar así que tres meses, un año, si la esposa mía, si me encuentran a mí revisando el celular de la esposa mía, y viceversa? ¿A usted le chequean el celular? ¿Eh? Porque las mujeres chequean los celulares a los hombres que están buenos. Yo lo que quiero, Jenny... ¿A usted se lo chequean? No, no, oye, bien Jenny Berenice. ¿A usted se lo chequean? Vamos a entrar en materia, Jenny, mira, yo lo que quiero, Jenny, es que tú por lo menos me presentes el primer político, el primer funcionario que tú lo has trancado por robo, por desparcar el Estado. Cuando tú me presentes uno, entonces sí, yo me subo. Tú, ¿cómo es posible eso que tú? Oye, que tú le cheque, le chequean tres veces y un año, porque Charlie le revisa el celular de la esposa. Oye, Ramoncito, esto es importante, Ramoncito, por Dios. Ramoncito, para que la gente pueda entender la materia de la noticia, la buena. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a ver. ¿Qué es eso? Hoy tenemos 10 velas aquí para ver cuáles son los 10 artistas que hay que prenderle una vela. Vamos a ver. Mira, ya los empresarios, Charlie, los empresarios en los Estados Unidos tienen miedo de mandar dinero aquí a la República Dominicana por los promotores. Ya aquí nada más quedan dos o tres, quedan como cinco, creo, ahí está Vladimir Muñoz que no ha fallado y el día que falle le prende una vela aquí también. Ahí está Papo. Papo también, en serio. Ya no creen, los artistas ya no creen, verdad, Vladimir, no creen. No, no, no. Los promotores de aquí lo están tumbando a todos allá. No, pero no solamente eso, ya que usted trae ese tema a colación, yo quiero decir que yo soy el dueño de este programa, ¿verdad que sí? Y hable con calidad. Y entonces, hay mucha gente que se hacen pasar por promotores y te dicen, mira, yo te voy a colocar un comercial, te voy a colocar una publicidad o un video en varios programas en telemicro, dame tanto y después esa gente viene a pedir favores aquí en los programas. ¿Tú me estás oyendo? O sea, que el que quiera hacer negocio, que nos llamen a nosotros aquí. Charly, vamos a entrar en materia. Atención, amables televidentes, tú querías esperarnos, a los difuntos, a los difuntos de diferentes géneros de música dominicana, ¿no? Sí. Que les vamos a prender una vela. Yo quiero arrancar, Charly, que tú me prendas un poco, prendas un poco ahí. Oye, ahí de la vaina. Oye, ahí de la vaina. Jamocito, por Dios, jamocito, que se va a terminar aquí, oye, a tu sacado, oye. Oye, ¿Quién es que me habla? Es por donde quiera que están llamando. No, 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 oye eso, dije que si es champú que me está llamando, no es rince. Ah, pues mira, yo tengo otra llamada, aquí deja ver. Deja ver, tenga cuidado. Adelante, buenas. ¿Quién es? Adelante. ¿Y quién es? Súbelo un poquito, espérate, espérate un momento, espérate un momento. Súbelo. ¿Quién me habla? No se oye bien, mamola. Ven, espérate un momento, es una llamada importante, ven, espérate un momento, espérate un momento, pómelo ahí en alta voz. ¿Quién es que está llamando? Es una denuncia, parece que una denuncia de allá de Estados Unidos, pómela allá en alta voz. Ok. Vamos a ver. Adelante, adelante, ahora sí, ¿Quién me habla? Ok, ok, Nelson Martínez, de Quínez, de Nueva York. Oye, con relación a los promotores que ustedes están hablando, a Pirincho, que le paguen los 20 mil dólares que le robó a mi prima hermana para un, para un, para un contrato que él tenía aquí de algo, de un espectáculo. Y Pirincho, lo que ande corriendo, entonces, ahora tiene un espectáculo aquí que no quiere pagar el dinero. Bueno. A Pirincho, que nosotros sabemos dónde él está y lo vamos a buscar al señor Pirincho. Oye, oye, tiene que ser coherente. Oye, tiene que ser coherente y tiene que dar el nombre. Pero, oígame una cosa, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Nelson Martínez, Nelson Martínez. Bueno, ¿usted tiene prueba de la denuncia que está haciendo? Pirincho, por ejemplo, estoy diciendo como estaba hablando ustedes, de, con relación a, a, a los promotores que están robando, por favor, que a, a mi prima que le paguen los 20 mil dólares. No, no, espérate, no, eso no me gusta, así no, espérate, espérate, espérate un momento ya, que eso está, no, no, espérate, no, no, eso va a hablar alegremente sin tener una base, o sea, no, no, espérate, porque yo, eso que yo no sabía quién era que estaba llamando, usted fue que lo sacó al aire. claro, vamos a seguir en materia, vamos, vamos. Vamos a seguir en materia, atención, oye, ramosito, se va el tiempo, por Dios, y la gente lo va a saber, a quién le va a aprender la jodilla, la vaina, esa, la vaina, mira, Charly, chale, 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 coge la vaina, préndeme la primera vela, oye, y se apagó la vaina, la tableta, la jodilla esta, ya se apagó la vaina, tú vela, por eso que no me gustan los papalitos, la vaina, mi nieto, Charly, préndeme la primera vela, ¿por qué usted quiere ponerme a mí a prender esa vela? Porque no puedo, el manejo mío, para cantar, oye, préndeme la vela, usted me dice vela para aquí, ven, ven tú, Vladdy, ven tú mismo, ven, me importa, Vladdy no puede estar prendiendo la vela, no, él va a prender la vela, lo único, no, está bien, Vladdy no puede estar en eso, no voy a hablar yo entonces, yo voy a hablar ahí, préndalo usted, mira, la primera vela se la voy a prender, mira, ven, al rey Tulile le voy a prender la primera vela, ¿a quién? al rey Tulile, míralo ahí, ¿y eso por qué? ¿por qué? si la mujer hasta lo votó, porque estén malas, y tuvo que quedarse ni llorar allá, porque no tiene ya que hacer, ya se quedó allá, le prende una vela al pobre, ¿eh? el mesaje que lo venda, ¿pero esta vela es para quién? para el rey Tulile, ya no reina, le quita la corona, bueno, la segunda vela, atención, no, ya está prendida, déjala para prender la otra, ok, vamos a prender la otra, vamos a prenderle al negro, pásame la vaina, al negro cinco estrellas, esto es esta velita para el pobre negro cinco estrellas, que ya tiene la hierba, ahí está un poquito alta, y los familiares que lo visiten, ahí en la tumba, sí, ¿cuántas estrellas? ya no le queda una ya, eran cinco estrellas, ¿cuántas estrellas le quedan? ni media estrellas ya le quedan, ok, vamos a ver, señores, ahí está señores, ahí está para el negro cinco estrellas, ahí está, Charlie toma la otra vela para ti, no la bote, porque tengo que prender la otra, ok, vamos a ver, entonces, ay, amigo mío Charlie, ay, yo quiero prenderle esta vela, a Andy Ventura, ¿a quién le va a prender una vela a Andy? Andy ya, está fuera de combate, pobre, ya que prenderle una vela a Andy ya, Andy Ventura, ay, usted está prendiéndole vela, a ver si se reviven, a ver si se reviven, no, ya no, después que le prende la vela está muerto ya, no, cuidado, Andy es bueno, tú le lleves una vela al cementerio y ya está muerto, ¿para dónde va? bueno, vamos a ver, ok, vamos a ver, Colbatín, siempre, ah, ok, protégeme, vamos a ver, una vela, ¿a quién más? ay, a Arturo Sabroso, ¿a quién? oye, de que se acostó la hermosada más nunca, voy a despertar más nunca, ay, espérate, me pone Arturo, mi amigo Arturo Sabroso, mira, Arturo es amigo mío, Arturo Sabroso, sí, esto no es de amigo, esto no es de amigo, esto es la vaina de la realidad, señores, esto ahí está, Arturo Sabroso, gran amigo nuestro, amigo nuestro, pero esa velita va para ti, para que te ilumine allá, ¿cómo se llama esto allá? no, pues yo estoy hablando por este, por este, por este, ay, espérate, ay, ay, quiero decir que usted es responsable de estar prendiendo vela aquí, esta vela señores, ¿ustedes acuerdan el café? ¿de por qué me brindan el café a mí? el café, señores, Tito Swing, ay, Tito Swing, tan amigos que somos, y cariño me abraza, pero Tito imagínate, esto no es asunto de cariño, viene para acá pronto, no importa, tú lo vas a vivir, sí, ah, ok, pero Tito Swing, con cariño y respeto, mira, me brindaste ese café, estaba buenísimo, lo calientico, me lo bebí, y te dije, Tito, después del café, que tú vas a hacer un té, y no hiciste nada, hiciste un jodido bolón, y te lo chupaste, y ahí se jodió todo, Tito, esto es para ti, ahí está, ok, ahí está, vamos a ver, mire, mi amigo Diógenes Almonte, Diógenes Show, está en Nueva York, me dijo que el primer show donde usted cantó fue con Diógenes, sí, pero Diógenes le voy a prender una vela a Diógenes fácilmente, si no sabe, también, sí, señores, esta vela, atención, ponme el micrófono a la vaina, señores, esta vela, atención, esta vela es para Luis Miguel de la Margue, ay, señores, tantas, tantas bachatas, ay, ay, que no, que la apague, que la apague, que la apague, ay, ay, la apague, ay, la apague, ay, señores, me dice que la apague, atención Luis Miguel, apague, apague, no, 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 todavía está en cuidado intensivo, todavía, ok, está bien, está bien, chale, con qué van a prender la vaina ahora, bueno, usted no tiene fósforo, con fósforo, señores, ya no me importa nada, y que se va a ir a luz, no, ten cuidado, reprende la vaina, que se vaya el tiempo, venga, tenga, chale, ¿cómo es el lío? ¿tú trabajas por lo menos? Vamos a ver, vamos, agárame, señores, atención, ay, ay, chale, para quién es el saber, para tu amigo Pacolet, ¿para quién? ay, para Pacolet, después que Maza lo puso que lo besó un perro, oye, Maza lo puso y lo besó un perro, ay, pobre Pacolet, mi hijo, ¿cómo tú pones que te besó un perro a ti, y se te echó la mala, la mala, ¿cómo se llama? la mala suerte, ay, ay, Pacolet, tan amigos que somos Pacolet, de verdad, pero cariño y respeto, y cariño un abrazo para ti, pero, de verdad que si, al cementerio, esta velita para ti, para que te ilumine allá, ¿cómo se llama esto? ¿dónde uno va? en el infierno no lo manda, ¿para allá no? no, Pacolet no, ahí, se está yendo la vaina aquí, ¿qué, qué, 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 ¿qué es esto que anda por aquí? Charly, agárame ahí, fue Pacolet, Pacolet, mandó a hacer el switch, Charly, hay una vela que tú le vas a prender, que tú mire a mí que la quieres prender, sí, ven, ven, prendela tú, ven, agárra ahí, ¿quién es? ¿habla tú ahora, no? ¿esta vela? ¿esta vela es para? no, esta vela se la vamos a prender al sujeto, al sujeto, al sujeto, ¿qué, que el sujeto? si, él está bien, oye, sonando, ¿estamos todos? él está bien, si él quiere, si él quiere sonar, que se tire del puente a la 17, para que le den primera plana, si él quiere sonar, ¿a quién más? cuida, ahí me quema, esta vela es para un amigo, ok,